¡Suscríbete al canal! 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 enorme, y contábamos con pantallas, intentamos llevar una propuesta un poquito más fácil para verla y para bailar, en el sentido de que utilizamos pantallas en simultáneo con coreo, con los bailarines, y eso primero implicó ensayo, implicó horas de edición, que eso también es un tercer momento, ¿no? El tema este de haber ensayado, Franco nombró, bueno, el tema de la vigilia y del cartódromo, pero le agregaría un tercer momento de aventura que fue volver a ensayar después de, ¿cuánto? Un año y medio prácticamente. Exactamente. Fue llenacer de las cenizas. Y bueno, y la propuesta que enviamos fue, que quisimos hacer en el cartódromo fue eso, pura fiesta, pura alegría y puro baile también. Porque creemos que en realidad todo aquello que puede llegar a sumar y servir para la evangelización tiene que estar puesto, ¿no? Tiene que estar ahí, ¿no? Entonces, como dice Leonel, hemos tratado de llevar todo lo que vamos aprendiendo día a día en este equipo que es el I, que no somos solo los músicos, sino que somos varios más. No, y yo no me voy a cansar de destacar, de impulsar. Yo me acuerdo, Eduardo Ontivero siempre decía, si servimos a Dios con lo mejor, y ustedes se pasan, porque eso que decían de las pantallas, las coreos puestas ahí, los chicos que bailan, son muy pocos los grupos católicos que incorporan eso, así que no, está fantástico. ¿Podemos escucharlo con un temita? Vamos a hacerlo, obvio que sí, ya que estamos hablando de Skew, a nosotros, bueno, en parte de la vigilia, hemos, digamos, cantado una canción que hemos preparado para esta ocasión, una vidalita, un ritmo bien de acá, en donde también describe Skew, habla sobre Skew y entre los cerros del valle, entre acequia y telar, tu corazón permanece en eterno memorial. te acompañaba tu sombra en el camino final, solo el polvo vio tu paso del zuncho a la eternidad. es tu vida hecha luz, que nos muestra la senda hacia la cruz, cardones floridos celebran en gratitud, cardones floridos celebran en gratitud, cardones floridos celebran en gratitud. que puedas a nuestro padre cada plegaria alcanzar para alcanzar tu pastor y peregrino testimonio de unidad 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 italiano hecha 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 luz húmus que nos muestra la senda hacia la cruz Cardones floridos celebran en gratitud Cardones floridos celebran en gratitud Cardones floridos celebran en gratitud Buenísimo, buenísimo chicos Y así como está esta canción, luego de Penta y Trama ¿Viene algo nuevo? ¿Están construyendo algo nuevo? ¿Esta pandemia los inspiró? Mira, nosotros nos desafiamos siempre, todos los años A publicar algo, a realizar algo que se note Entonces, en este tiempo del año que nos queda Después de lo que fue esta experiencia con lo de Fray Mamerto Sin dudas, estamos preparando un siguiente material Que va a salir segundamente este año Porque aunque sea bajo presión Lo hacemos salir a la luz Así que si Dios quiere, antes del fin de año Vamos a estar publicando algo nuevo Que queremos cambiar un poquito algunas cosas Digamos, a nosotros nos gusta mucho como Explorarnos, nos influenciamos constantemente Con un montón de artistas y demás Entonces, también nos desafiamos musicalmente Así que vamos a sacar algo nuevo seguro Este año, sí o sí, sin falta ¿Y se puede saber con quiénes se han estado influenciando? Uy, los nombres son muy difíciles ¿A la miércoles a dónde se han ido a influenciar? Y va como un poco de todo, Caribe Funk Guapa Gente de Colombia Música inglesa también Y también compartimos influencias, digamos De los hermanos de otras religiones Otros credos que realmente hacen un trabajo musical Fuertísimo, ¿no? Evan Kraft Bueno, Jesús de Dios Romero Toda esa gente que Digamos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Jesús de Dios Romero No lo seguimos a él Lo seguimos a los músicos En Instagram Quedó claro Quedó claro Sí, sí, sí Es como Es una otra forma de influenciarnos Yo por ahí pensé en Trula La Banda 21 Por ahí nadie va a llegar ¿Querés oye? Hay un poquito de eso Ah, mirá Bien, bien, bien No, está buenísimo, chicos Está muy, muy bueno Ese constante progresar Spotify y todos esos lados ¿Será la plataforma de salida? Sí, sí, sí Spotify Seguimos manteniendo el mismo perfil Tuvimos una noticia muy linda Que no sabemos muy bien cómo fue Pero al parecer han habido retiros O campamentos en Salta Y en La Plata En Buenos Aires Que, bueno La plataforma nos dice De dónde nos escuchan con más frecuencia Y ahí fue un boom En estas últimas dos semanas Capaz que los chicos no son Alguna canción Que está ahí en Spotify Así que muy contentos Así que si alguno está escuchando Les agradecemos de verdad Que puedan rezar con estas canciones También, ¿no? Pero Spotify Seguramente todas las plataformas Apple Tunes Hay Music Y vamos a estar avisando Por nuestro Instagram Y por nuestro Facebook Exacto Bueno, el Instagram He escuchado He visto que han publicado Incluso de otros encuentros También O sea que van usando Gente que hace sus canciones Con otra reversión Y todo lo demás Así que está Está muy, muy bueno Les pido otra cancioncita más Vamos con una más Bueno, vamos con una más Esta se la vamos a dedicar Al acordeonista y teclaista De nuestro equipo Que está de cumpleaños El Gonza Ortiz Así que bueno Hoy Tengo la oportunidad De encontrarme y celebrar Que ahora vos sos parte Te invito a buscar En qué lugar de tu camino Sentiste a Dios Si fue alegría O si fue dolor Él sabe por qué Y para qué pasó Escucha esto Soy solo lo que soy Ante Él Y nada más Igual que vos Si tu corazón está con Él Todo va a estar bien Te lo digo yo Siendo huella de tu amor A pesar de mí A pesar de vos Siendo huella de tu amor Aquí estoy Para caminar con vos Hoy Hoy Tengo la oportunidad De encontrarme y celebrar Que respiro y lo puedo Contar Siendo huella de tu amor A pesar de mí A pesar de vos Siendo huella de tu amor Aquí estoy Para caminar con vos Buenísimo, buenísimo, buenísimo Esto no A pesar de mí A pesar de vos Siendo huella Coincide mucho Con lo que estuvimos hablando Con la hermana Silvia Y Alberto De este mensaje de Dios Que así como somos Nos toma como su instrumento Y recién hablaron De Spotify Sus redes sociales A futuro Más allá De lo que es La canción ¿Cuál es la opción De usted? Porque bueno Ahora que se puede habilitar Hay presentaciones o no Se van a focalizar En la producción del disco ¿Cómo viene de acá A fin de año Además de descontado La fiesta de la Virgen De seguro estarán Sí Digamos Es incomparable El encontrarse frente a frente Digamos El contacto No solo de lo musical Digamos El contacto humano No tiene comparación El frente a frente Poder escucharnos Poder rezar juntos A nosotros nos gusta mucho Pensar ese tipo de propuestas Y poderlas poner Y hacerlas real Es increíble Para nosotros Cuando hicimos el Teatro Catamarca Por ejemplo Una locura Estar en un Teatro Catamarca Haciendo música católica Y se dio Entonces Ese es nuestro punto de partida A partir de ahí Para adelante Entonces Vamos a Digamos justamente Buscamos Y queremos Nuestro deseo Es podernos encontrar Así Al frente De todo Cerquita Lo más que se pueda Pero para esto Para seguir compartiendo La fe a través de la música Bueno Decían que en Spotify Le tiraban por donde Los escuchaban ¿Qué país más loco O más lejano Aparece en su listado? Bueno Le queremos mandar un saludo A Messi Porque Francia Ha aparecido en los listados Ahí Capaz que Miss No Bueno Creo que son cinco personas Por ahí de Francia Que han estado frecuentando El perfil de Spotify nuestro Pero no Ahí Francia Apareció Holanda En algún momento Pero Nos pone muy contentos Sí, la cara de Franco Es como diciendo ¿Cómo llegó ahí? Pero bueno Yo le tengo que creer a Leonel Porque él es el estadista Uno de los que sabe Que mira todo eso Yo soy el que administra Esa parte Y Pero muy contentos De que estamos No sé si establecidos Pero viene Siendo Muy frecuente Que aparezca En los países de México Paraguay Venezuela Uruguay Y Estados Unidos Estados Unidos Incluso nos tira la ciudad Y es una comunidad En Miami también Así que Muy contentos De estar ahí Acá Muchachos Investigando Haciendo periodismo De investigación Entra el perfil De ustedes En Spotify Y hay una Acaban de escribir Expansiva Desde Rusia Expansiva Gracias Desde expansiva La iglesia ortodoxa Cantando Ah, mira vos Retiro espiritual También Ahí está Mira No, si de verdad Que Bueno, las plataformas Te dan esa información Y bueno En verdad que motivan Motivan saber Que andan por las canciones Por ahí Yo en algún momento Decía esto Hacemos las canciones Y que el Espíritu Santo Se encargue Y creo que eso Es lo que está sucediendo Este tipo de información Hace real Eso que Ese primer deseo Al momento de hacer las canciones Y aquí en Argentina ¿Qué provincias? Córdoba y Buenos Aires Las que más se escuchan Juntos con Salta Ajá Bien Sí, sí Son los grandes centros urbanos Sí, señor Claro La gente que te ha escuchado Chicos, o sea No son miles y miles Son No, bueno Es bastante gente O sea, escucha más La gente de otras provincias Que en Catamarca Así que Bueno, por eso pasa con todos Eso, digamos Ya lo sabemos A nosotros nos escriben de África Y aquí cuesta que nos manden un mensaje Sí, no A mí me escuchan Desde Groenlandia Y no soy aceptado todavía acá En la diócesis de Groenlandia Me escuchan Tal cual Sí, es una locura Una locura Pero es lindo Es divertido Es, como te dije Sobre todo motiva Motiva a seguir haciendo esto Que hoy creemos que Dios Digamos, nos quiere acá Haciendo esto Tal cual Tal cual Bien Un ping pong rapidito Y ahora vamos a la canción de cierre Ustedes, los músicos Son cuatro Cinco Cinco Bien Baterista Ah, sí Tecladista y bajista El José Ya me lo estaba olvidando El pobre José Bailarines Dos Después el que maneja toda la cuestión de imagen Y todo eso En el vivo En el vivo Y en el En el tras de escena Otro Bien Y hay más gente Detrás de eso Vos dijiste Dijiste que son Muchos más que los músicos Ya te logró sacar ocho ¿Quiénes más están detrás de mí? Somos diez Ajá Los cinco músicos Y bueno Lo que es El Gasti Varela Le decimos Varela Digamos Porque es muy escolar Digamos esto Andrés Roín José Inaza José Inaza José Inaza Los bailarines Gasti Y Varela Los de la foto Y el registro multimedia Y Andrés Que él entra En la posición Que vos lo pongas a jugar Él juega Es un cinco Que abarca toda la cancha Exactamente Se encarga de las pantallas Se encarga del transporte Se encarga de muchas cosas Sí, sí, sí Perfecto Perfecto Bueno Toda una organización Puesta al servicio De la evangelización Y bueno Cuando venga lo nuevo Ya saben Con gusto Aquí estamos Para acompañar Y promocionar Sin duda Sin duda Y muchísimas gracias Por este espacio Muchísimas gracias No, por favor Para nosotros es muy valioso Yo creo que la transmisión Que hicimos Del encuentro nacional De jóvenes Les trajimos suerte A estos chicos Y bueno Y ahora Se nos van para arriba Claro Somos como Mirta Mateando trae suerte Bueno Con el estén Vamos Bueno Y también deudas También trae Mateando Trae deudas No, pero no No es deudas Tampoco Reiteren sus redes sociales Y nos despedimos Con una canción En Instagram Y Facebook Eli.musi.cat En Spotify Y en todas las plataformas Ponen Eli Y quizás agregando El nombre de algún álbum Como Trama O Pente Nos encuentran Mucho más fácil Y ahí van a encontrar Todo el registro De canciones Bárbaro Llegó un saludo Ah, entiendo Sí Ah, bien Dice Saludos A los chicos de Eli Los estoy escuchando Y envía Cuatro Emojis Con tres corazoncitos Cada uno O sea, 12 corazones Total Es Miriam Esther Vega La conozco Ella me peina A mí creo No quiero decir Que mi mamá ¿Qué hace? ¿Qué dice? Ella me hace los cortes Pan Ah, mirá que bien Muy bien peinado está No, aprovecho Así como saludo a mi mami Para saludar A todas las familias Que nos aguantan En los ensayos Resulta que vamos girando De casa en casa Para poder ensayar Haciendo ruido Con los vecinos Así que Si tenemos que agregar Quienes son también Parte de Eli Bueno, es la familia de todos Que nos apoya Y nos soporta también Así que bueno, saludos Yo vi un ensayo de ustedes Gracias a Tomás Y digo Si así son los ensayos Inviten No, no Parrilla, asado Yo me ofrezco a asador Y vos sabés Ya vi donde se inspiran Ahí en agua bendita Inspiradora Yo también me inspiro Es parte Es parte de nuestro folclore Fue el primer ensayo Hay que entender Era la vuelta Era la vuelta Esos son los odres nuevos ¡Ah! Era la vuelta Después de la pandemia Así que bueno Obvio había que festejar Más, más, más Más, más Un año y metimos todo En el ensayo Bueno chicos Muchísimas gracias Eli Se despide Con el siguiente tema Musical Hoy afirmo sin miedo Hoy confirmo que creo Esperaremos y Él estará En medio nuestro Ven Espíritu Santo Mi ser te está esperando Que más al aire renueva mi corazón Espíritu de amor Ven Espíritu Santo Mi ser te está esperando Quema sana y renueva mi corazón, espíritu de amor La paz sea con ustedes, nueva vida se enciende Esperaremos y Él estará en medio nuestro ven, Espíritu Santo Mi ser te está esperando, quema sana y renueva mi corazón, espíritu de amor Última Quema sana y renueva mi corazón, espíritu de amor ¡Gracias!